Ante las cámaras del equipo de Nayarit.com.com, el líder moral del Magisterio Estatal, Liberato Montenegro Villa, expresó su descontento por las decisiones mal tomadas por el gobierno federal respecto al alza de impuestos, dando la siguiente declaración. En primer término yo creo que el incremento a los impuestos y también el incremento a algunos artículos de consumo, nosotros, los maestros, la organización de los maestros, lo vimos como una medida negativa. Todo incremento de impuestos en época de crisis nos parece que es un error, es una concepción equivocada de las reglas elementales de la economía y respecto del aumento a la gasolina, y a la leche, a la tortilla, etcétera, etcétera, tampoco estamos de acuerdo porque eso golpea a los que menos tienen, eso golpea a la economía de la gente que vive en condiciones más difíciles. Al líder Magisterial se le cuestionó acerca de la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional se vea beneficiado por la forma de gobernar del PAN a lo que Liberato Montenegro Villa argumentó. Bueno, pues el partido ha estado luchando permanentemente desde que es partido, por una de las cuestiones que lo explican y lo justifican, o por mantener o por recuperar el poder, y bueno, nuestro partido está luchando por la recuperación del poder. Antes, Montenegro Villa enumeró los medios y estrategias que tiene el PRI para reconquistar la presidencia de la República. Mediante los procedimientos legales, los procesos electorales, y con propuestas que contribuyan al desarrollo y al beneficio del país. Gracias. 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 Gracias.